El objetivo desde el primer día es ayudar a Nairo a estar con él, que no pierda ni un segundo y así va a ser hasta París. La verdad que está siendo bastante duro, han sido nueve días bastante intensos, con mucho calor, lluvia también el primer día, en los primeros días, tensión y estas dos últimas etapas que han sido una locura. Todas las etapas que hemos ido salvando, de caídas, de cortes, de posibles abánicos, empezamos con aquella crono con el suelo mojado, que da muchísimo respeto. La verdad que me encontré bien, pero tampoco quise asumir demasiados riesgos. Al final el tour son 21 días y hay que pensar para más adelante. El crono, que la verdad que sí que le tengo una X, es una crono que yo creo que me puede ir muy bien. Es verdad que es el último día de carrera y ahí las fuerzas van a estar muy justitas. Como suele ser habitual, la gente en la general siempre está con un puntito más, quizás. Pero bueno, el año pasado en la vuelta hice segundo en la última crono y era más o menos un perfil similar. Es un tour quizás el más especial. Fue el primer tour. La verdad que guardo unos momentos muy bonitos, sobre todo los últimos días con la victoria de Nairo en Anecí. Quizás sea de los días que mejor recuerdo de mi carrera. Mi objetivo en aquel tour era un poquito estar junto a Nairo, el líder Alejandro. Y bueno, toda esa primera semana fue muy complicada, porque íbamos los dos por ahí, por el pelotón, intentando que no nos cojese ni un corte. Y si es difícil hacerlo entre seis o siete corredores, pues bueno, hacerlo entre uno o dos es muy complicado. Quince también, la verdad que fue espectacular. Alejandro y Nairo estuvieron los dos como titanes hasta el final. Haciendo segundo y tercero, ganamos por equipos. Pienso que ganamos casi todo y salió un tour muy bonito, como el resto de la gente. Y pues llamando a los familiares para ver cómo va todo. Y si hay un poquito más de tiempo, me gusta jugar un poquito al ordenador para distraerme de algo completamente. Y es completamente diferente, ¿no? Que si no estamos todo el día metidos en una burbuja. Mi compañero es Nairo y bueno, la convivencia es buena, ¿no? Nos conocemos desde el 2012, desde que vinimos los dos a este equipo. Y bueno, pues hemos corrido prácticamente todas las grandes vueltas juntos. Y la verdad que nos conocemos muy bien y muy a gusto. Yo le veo bien, ¿no? Nunca se le han dado bien en los comienzos de los tours. Vienen también de un giro. Pero bueno, tengo confianza y él también, ¿no? Sabe que, bueno, yo creo que el tour para él quizás empiece a partir de ahora. Y eso es lo que nos vemos. Y eso es lo que va a hacer. Con el cierre. Y eso es lo que nos buro. Gracias.